Confirmado el castigo de CR7 por irse. Además, Sterling castigado tras pelearse con compañero que lo humilló. Gambeteros, hay que aprender que toda acción tiene consecuencias y esto no solo es una lección de vida que te damos aquí en la gambeta, es una realidad también en el fútbol y no importa si eres un joven comenzando a buscar un sueño en la cancha de tu ciudad o si eres un crack de talla mundial. Y esto te lo mostraremos con los castigos que recibieron Cristiano Ronaldo y Raheem Sterling, uno en la liga y otro con su selección en esta fecha FIFA. Así que si quieres saber lo que les depara a estos dos jugadores, pues quédate con nosotros que aquí te lo contamos. Solo antes, recuerda darnos un like y compartir el video y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda a montón. Ahora sí, no te hacemos esperar y vamos con estas noticias. Comenzaremos contándote lo que sucedió con el jugador del Manchester City, quien no jugará con Inglaterra el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 contra Montenegro, tras ser castigado por la federación inglesa debido a que se enganchó y peleó con su compañero de selección, Joe Gómez, esta semana. Sterling y Gómez vivieron un momento tenso en la última jornada de la Premier League en el que los Citizens tuvieron un duelo contra el Liverpool. Raheem se desesperó pues estaba perdiendo contra los de Anfield 3-1, y entendió que Gómez hacía tiempo, lo cual recriminó empujones. Sin embargo, aunque todo se calmó en la Premier League, las cosas se pusieron calientes en la concentración, pues Sterling no olvidó y en cuanto llegó a concentrarse con el equipo de la Rosa, volvió a engancharse con su compañero. Y de acuerdo al Daily Mail, esto sucedió porque Gómez se burló del resultado de sus clubes. Tras darse a conocer la sanción contra el jugador del City, Sterling explicó su versión de los hechos en Instagram con estas palabras. Lo primero y más importante, todo el mundo sabe lo que ese partido significa para mí. Todos saben que yo no soy de esa forma, Joe y yo tuvimos unas palabras, aclaramos las cosas y seguimos adelante. Estamos en un deporte donde las emociones son altas y soy suficientemente hombre para admitir cuando las emociones me superan. Jugamos a este deporte por nuestro amor a él, Joe y yo estamos bien y entendemos que fue una cosa de 5 o 10 segundos. Está superado y no queremos hacer de esto algo más grande de lo que es. Vamos a enfocarnos en nuestro partido del jueves. Pues este pequeño calentón de Sterling le costó un partido importante, pero otro jugador que se puso furioso esta semana fue Cristiano Ronaldo. Quien, como ya te contamos aquí en la gambeta, hizo un tremendo desplante después de salir de cambio por Pablo Dybala al minuto 55. Y en resumen, a CR7 no le gustó nada salir. Le hizo el feo a Mauricio Sarri y hasta abandonó el inmueble donde se llevaba a cabo el partido. Este enojo del comandante fue el tema principal en todos los medios. Sin embargo, de acuerdo a la Gaceta de lo Sport, ya se sabe cuál será el castillo del atacante luso por este tremendo desplante. El medio italiano asegura que la Juventus quiere calmar las aguas sin generar mucha polémica en ruido por lo sucedido, pues quieren demostrar civilidad y evitar rumores que puedan afectar al grupo o alterar al mismo CR7. Lo principal para el equipo de Turín es volver a apaciguar el ambiente del vestidor, pero lo quieren hacer lejos de los reflectores y las cámaras, por lo que el club no multará a Cristiano. Pero sí le convocará una reunión informal con los directivos del club para convencerle que esas actitudes no ayudan para nada ni al equipo ni a su imagen. Pero eso sí, según la fuente, su único castigo será que hable con todo el vestidor y pide una disculpa sincera a todos sus compañeros. ¿Cómo ven? Y tú, ¿qué opinas de los castigos que sufrirán Sterling y CR7? ¿Crees que son justos? No.